Muy buenas noches, bienvenidos a Código 7 en la red. Empezamos rápidamente con la información contándoles que una peligrosa organización delictiva que estuvo a punto de asaltar a un empresario fue desarticulada por la policía. Durante la intervención, los delincuentes dispararon contra los agentes. Una peligrosa banda criminal intentaba atacar a un empresario bajo la modalidad del marcaje en la zona de San Juan de Miraflores. Se trataba de un peligroso grupo delictivo que estaría operando impunemente en la zona sur de Lima. Pero gracias a una planificada acción policial, fueron capturados y puestos de cara al suelo. Había ya centrado a esta banda delictiva quienes se habían reunido previamente en la zona de Tacalá para planificar y asaltar y robar a un empresario que tenía en su poder aproximadamente 70 mil soles que se ubicaba en Pamplona Baja, del distrito de San Juan de Miraflores. Prepararon su último golpe, provistos de dos automóviles y una motocicleta. Sin embargo, los agentes de investigación criminal ya estaban al tanto de todos sus movimientos y los interceptaron. Integrada por siete sujetos, de los cuales seis han sido capturados el día de ayer, ahora es 16.30 aproximadamente, en una intervención realizada por nuestro personal policial en una motocicleta que tenía adherida un celular y en el cual venía contactando con toda la banda delictiva para hacer un circuito de comunicación. Los peligrosos integrantes de esta banda delictiva no dudaron en enfrentarse a tiros contra la policía y producto de este fuego cruzado, un menor de edad resultó herido. Afortunadamente, ya se encuentra estable. Ha logrado hacer frente a los delincuentes en un enfrentamiento armado, lo que nos indica que estamos ante una policía nacional proactiva, una policía nacional que envase a los pilares fundamentales. Una impresionante captura realizada por agentes de investigación criminal, con apoyo de la policía de inteligencia. Sin duda, con esta banda criminal tras las rejas, se dará tranquilidad a los vecinos de Limasur. Y un delincuente juvenil que se dedicaba al asalto o al paso fue capturado por la policía y el serenazgo del Agustino. Se escudaba en su minoría de edad para hacer de las suyas en las calles de el Agustino. Con tan solo 15 años, este muchachito se volvió hábil para el delito. Su modalidad, el arrebato. ¿Cuántos años tiene? 15 años. Quien se atrevía a ingresar a la avenida Riva Agüero, zona de la que había hecho su territorio, sufría las consecuencias. Escurridizo y ágil, que tomaba unos pocos segundos apoderarse de los objetos de valor de sus víctimas. Nosotros hemos intervenido inclusive desde el año pasado, más de 300 intervenciones donde casi el 90 o 95% son menores de edad. Salen y a veces nuevamente cometen su delito. Nuevamente cometen su delito bajo la impunidad de ser menores de edad. En pantalla, usted puede apreciar la táctica usada por el adolescente infractor, quien aprovecha el tráfico y enseguida elige un objetivo. Se acerca decidido al bus y de un manotazo le arrebata el celular a un pasajero. Con máximo descaro, luego de unos minutos, vuelve a la carga y esta vez ingresa medio cuerpo por la ventana de este vehículo, para despojar de sus pertenencias a otro desafortunado pasajero. Horas antes, el menor ya había sido advertido por las autoridades, debido a que se encontraba deabulando por la zona al acecho de incautas personas. Por ello, se cambió de ropa con el afán de no despertar sospechas. Sin embargo, agentes del serenazgo de El Agustino, alertados por las cámaras de seguridad, lo atraparon en flagrancia. Actualmente contamos con 70 cámaras de seguridad, que son los ojos de esta ciudad. Esas nuevas cámaras que están llegando con una tecnología de fibra óptica que está recorriendo 70% de casi de todo el distrito. Es un logro importante en seguridad ciudadana. No importa la edad del infractor, este distrito seguirá con mano firme frente a la delincuencia. Y una vivienda donde se cultivaba y distribuía marihuana fue allanada por la policía en el distrito de Villa El Salvador. ¿De dónde? ¿Dónde estaba? No sacan todavía, no sacan todavía. No, ya sacan todavía. Pero ya grabó, ¿no? Dos fotos, tenemos fotos. Ya, ahí está la marihuana. Tentación. Sembraban droga en su propia casa para captar clientes en el oscuro mundo del narcomenudeo. Gracias a un minucioso trabajo de inteligencia, agentes del Departamento de Investigación Criminal capturaron a tres personas, entre ellos a una mujer, que se dedicaban al tráfico ilícito de drogas en una vivienda del asentamiento humano La Encantada, en Villa El Salvador. Ellos se hacían llamar los malditos de la Encantada. Se dedicaban a lo que es la venta de pasta básica y cocaína. Pero tomamos conocimiento que había unos embrios extraños en la parte externa del inmueble. Hicimos un pase de manera discreta porque no entran los vehículos en esa zona y se arrancó unas hojas. Uno de los detenidos había convertido su vivienda en lugar de cultivo de la ilícita mercancía, pues al ingresar al jardín, los efectivos encontraron 11 plantaciones de marihuana y dos vehículos menores que presuntamente empleaban para la distribución de la droga. Estos sujetos lo tenían todo calculado, pues habían escondido celulares y hasta un arma de fuego en los diferentes ambientes del inmueble, para no ser descubiertos por la policía. Este es el arma. Ahí se había una pistola modelo 48 380 auto marca Brico. Una pistola con su caserina abastecida. Giancarlo Ibáñez Reaño, uno de los implicados, aceptó que se dedicaba a la venta de estupefacientes, pero negó que el arma encontrada fuese suyo. ¿A qué te dedicas? ¿Qué vende? ¿Basta marihuana? Basta. El arma que se ha encontrado en el interior de tu casa, ¿a quién le pertenece? Me dejaron empeñado por 150 pesos. Tenemos identificado plenamente al propietario del arma, quien no ha presentado ninguna denuncia en la Policía Nacional, ya sea por robo, por hurto, pérdida o alguna sustracción. Se incautó aproximadamente 600 envoltorios de pasta básica de cocaína, una balanza, dinero en efectivo y objetos personales. Los tres detenidos fueron identificados como los hermanos Ricardo y Giancarlo Ibáñez Reaño, junto a Karina Silva y Aranga, pareja de uno de ellos. Todos fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal de Villa El Salvador para continuar con las investigaciones y serían juzgados por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de juego. Llegó otra operación policial contra la venta de drogas. Dos presuntos expendedores de estupefacientes fueron capturados en el distrito de Surco y el RIMAC. Su discapacidad física no era impedimento cuando de delinquir se trataba. Dos hombres que microcomercializaban droga en Lima y El Callao usaban sus condiciones físicas para pasar desapercibidos, pero agentes del Escuadrón de Emergencia y del Grupo Terna los detectaron y capturaron. Valientes vecinos alertaron a los agentes de radiopatrulla. De una persona que estaba vendiendo droga en la ribera del río RIMAC, a la altura de la avenida Morales Duárez, en El Callao. Inmediatamente, los policías respondieron al llamado. Es una persona que al parecer no tendía el brazo fracturado, pero no era más que si no para que de esta forma ocultarse y a través de ella también poder guardar este tipo de drogas. El intervenido fue identificado como Andrés Paredes Sabanto, de 56 años, y se escudaría en su presunta discapacidad física para pasar desapercibido y vender drogas sin ser descubierto. Se le puede encontrar en el recito 150 coquetes, al parecer de pasta básica de cocaína, y dentro, esto estaba dentro del cabestrío. El cabestrío es aquella, lo que viene y donde descansa el brazo cuando el brazo se encuentra con la fédula de yeso. Dentro del interior se encontraba toda la droga. En Surco, otro hombre usaría una modalidad similar para vender estupefacientes. Esta vez, se trataba de una persona con discapacidad en una de sus piernas, por lo que usaba muletas. Sin embargo, aprovechaba su condición para microcomercializar drogas, y los agentes del grupo Terna ya lo tenían en la mira. Luego de una minuciosa inspección, los efectivos se encontraron en su poder del detenido, 148 envoltorios conteniendo en su interior. Pasta básica de cocaína. Por más que intentaron aparentar ser personas pacíficas, los policías develaron sus ilícitas actividades, y ahora tendrán que responder ante la justicia. Y la policía tuvo que hacer disparos disuasivos para poder capturar a dos presuntos expendedores de droga en el distrito de Villa María del Triunfo. Veamos. ¡Atrás, atrás, arriba, arriba! Es la captura de dos presuntos vendedores de estupefacientes que operarían en la zona de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo. Fue necesario disparos disuasivos para neutralizar completamente a los maleantes. Por allá, por allá se ha ido, por allá se ha corrido. ¡Cazaca neve, casaca así larga, sí, térmica, térmica! En plena transacción, o en momentos antes de una transacción, de venta de marihuana, de un aproximado de medio kilo de marihuana. ¿Qué se le encontró? Encontraron un arma y marihuana que es de consumo. De acuerdo a las indagaciones, Edson Juan Uribe y Lisbeth Benítez Pérez fueron sorprendidos por agentes del Grupo Terna cuando llevaban medio kilo de marihuana a bordo de un vehículo. El personal tanto uniformado como personal que se camufló como cualquier persona civil, transeúnte, ¿no? Y ahí es donde logran identificar a estas personas, identifican al vehículo, identifican al varón, lo intervienen. A Juan Uribe, de 32 años, se le incautó una pistola abastecida con cuatro municiones. Tenía un arma de fuego, con el cual, bueno, seguramente se daba seguridad, ¿no? Y la droga ilícita se encontraba en la maletera, ¿no? Envuelta en unos plásticos, en unas bolsas plásticas para ya sea evitar el olor o en todo caso pasar desapercibido, ¿no? Calibre 9x19, ¿ah? Parabellum. Una caserina. Una caserina. ¿Qué razón? ¿Cómo está? ¿Qué razón? ¿Y eso? ¿Y eso? Una pistola Glove, modelo 28. Aunque las pruebas eran demoledoras, el sospechoso tenía ensayada su coartada. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Me he hecho una carrera. Marihuana. Normalmente me he hecho marihuana. No me he hecho marihuana. ¿Y eso? Ya. ¿Aquí es su carrera? ¿Aquí es? ¿A una amistad mía? ¿A una amistad tuya? No pensé que me iba a dar por más. Oye, ¿sí qué? ¿Tú has permitido que metan paquete a tu gato? No, no. Ahora ambos deberán rendir cuentas ante la ley. Y la policía antinarcóticos incautó una carga de droga oculta en una encomienda en Ayacucho. Y en otra intervención detuvieron a dos pasajeros con más de 200.000 soles en efectivo. Las rutas del narcotráfico, al igual que sus más innovadoras modalidades, son aplacadas incansablemente por los agentes antidrogas, quienes diariamente decomisan importantes cargas de no solo droga, sino también de dinero que busca sustentar estas mafias criminales. El día 23 de julio, en horas de la noche, aproximadamente 23 horas, interviene un camión de transporte de carga, que al registrar su documentación, era un expreso que traía encomiendas y cargas diversas de Huamanga hacia la ciudad de Lima. Una encomienda que resultaba particularmente sospechosa para los experimentados agentes antinarcóticos, por su peso y con textura. Por ello, se realizaron las pruebas con los reactivos. Su resultado dio una coloración azul turquesa, que para nosotros eso ya es un indicio que correspondería a una sustancia cocaídica. Se estableció que correspondía a un aproximado de 30 kilogramos de pasta básica de cocaína. Pero la droga no es el único tipo de cargas ilegales que los agentes del Adirandro detectan en los principales puestos de control. También descubren el transporte ilegal de grandes cantidades de dinero. El día 21 de julio, en nuestro puesto de control móvil Machente, realizamos un operativo a las 17 horas. Siendo así que a las 17 y 17 se intervino una camioneta Hilux, que del registro a las personas, dentro de equipajes morrales y equipajes que llevaban estas personas, había oculto dinero. Este vehículo se desplazaba desde la zona de Pichari, hacia la ciudad de Huamanga, en la región de Ayacucho. Al hacer un conteo rápido, se descubrió 80 mil soles y 15 mil dólares en efectivo. Pero al inspeccionar cuidadosamente el vehículo, esta cifra ascendería. Al efectuar el registro más minucioso del vehículo, se logró encontrar bajo el piso del salón, más dinero y en los demás compartimientos de esta camioneta. Haciendo al final un total de 200 mil soles y 21 mil 160 dólares. Un duro golpe que dimos a estas organizaciones criminales. Dos importantes hallazgos realizados por agentes del Adirandro, que significan duros golpes a las mafias del narcotráfico. Aquí esta nota viene de Ucayali. La policía antidrogas ubicó y destruyó una avioneta que sería utilizada para el transporte de droga hacia el extranjero. Al advertir que un helicóptero de la dirección antidrogas se aproximaba, decidieron abandonar esta avioneta en medio de la selva. Los traficantes de drogas que estaban realizando esta actividad, que son aproximadamente 20 hombres, al escuchar se alertan. Y lo primero que van a proteger es el dinero y la cocaína, que es lo primero que van a proteger. Entonces van a escapar al medio de la selva con todo esto. El puente aéreo de la droga es otra de las modalidades que las organizaciones de narcotráfico utilizan para sacar cocaína del país, en pequeñas avionetas como esta. La avioneta es de procedencia boliviana, la matrícula es de procedencia boliviana también. Esta avioneta venía de Bolivia a cargar 350 kilos, que es lo que normalmente hacen. A 65 kilómetros de Puerto Inca, en la región Ucayali, los agentes del Adirantro descubrieron esta aeronave en una de las pistas clandestinas, que son construidas para fines ilícitos. Hay lluvias, es una zona donde hay permanentemente lluvias, entonces cubren toda la pista con plásticos. Cuando saben que va a ingresar la avioneta, retiran los plásticos para ofrecer una pista seca, porque como se sabe en esta zona la tierra es roja, es arcillosa. Entonces sería como hacer aterrizar una avioneta en una pista de jabón. En la operación también se incautó una gran cantidad de combustible. La avioneta finalmente fue destruida. La policía continúa con sus actividades en esta parte del país, donde vigilan el accidentado terreno amazónico, con la misión de erradicar el tráfico ilegal de drogas. Y tres presuntos integrantes de una red dedicada al fraude informático fueron capturados por la policía, luego que realizaran una transferencia bancaria por más de 13 mil soles. ¿Cuántas tarjetas has captado? 25. ¿Cuántos? 25, 26. ¿De qué bancos? De USP. Encontraron la forma más fácil de obtener dinero. De 5 mil. Tienen apenas 18 años de edad y ya pertenecerían a una organización criminal dedicada a realizar transferencias bancarias fraudulentas. En los pantallazos que él se le encuentra, en los celulares que han sido intervenidos, se han visualizado. Ahí hay evidencia digital cómo ellos concertaban para conseguir dinero y cómo obtener estas cuentas de ahorro. Su última víctima fue un joven de 33 años a quien le sustrajeron más de 13 mil soles y lo depositaron en una cuenta a nombre de Tiffany López González, a quien los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología lograron ubicar y capturar. Con esta información, la policía se dirigió hasta San Juan de Lurigancho, donde intervinieron a Daniel Muñoz Huamaní y su enamorada, Nayeli Quesquenseña, los presuntos captadores. Ellos pues abiertamente aceptan el tema. El chico, Daniel Muñoz y su enamorada, pues ellos son dentro del tema de estas transferencias bancarias, estas bandas criminales, se le conocen como los droopers. ¿Cuántas tarjetas has captado? No, 25. ¿Cuántas? 25, 26. ¿De qué banco? De USP. ¿Cuánto pagaban por cada tarjeta? Por cada tarjeta se pagaba 100 soles, porque el monto que hacían era muy poco, no era tan poco exageradamente. ¿Tú pagas 100 soles? No, a mí me daban para que yo les pague. Ellos pagan 100 soles por cada cuenta que ellos consiguen, y ellos de un tal Branly, que está haciendo ahorita motivo de identificación, posible captura, ellos le enseñan 300 soles por cada cuenta que obtenían. Entre ellos había más que un vínculo sentimental. El amor al dinero fácil los llevó a involucrarse en una organización de estafadores cibernéticos. Incluso en su red social, Daniel Muñoz hacía alarde de su relación con fotografías sugerentes. ¿Quiénes son ellas? Mi enamorada y su amiga. ¿Cómo se llaman? Nayeli y su amiga Tiffany. ¿Tú sabías para qué eran las tarjetas que captabas? Sí, sí, sabía. ¿Cuánto bajan más o menos aproximadamente por todas esas tarjetas que has captado? 5.000, pero así en parte no, papá, no, para todos, 5.000, 6.000. En lo que va del año se han registrado más de 1.100 denuncias concernientes al fraude informático, un delito que utiliza diversos mecanismos para apoderarse de sus datos y robar su dinero. Diseñan tal cual los portales, tal cual, tratan de copiar los links de las entidades financieras o bancarias o comerciales, está probado de que ellos juegan con la psicología de las potenciales víctimas. Y ahora les contamos cómo la Marina de Guerra también está preparada para defender nuestra soberanía en el ciberespacio. Conozca las estrategias implementadas para la ciberdefensa de nuestro país. La tecnología lleva prosperidad a la humanidad, pero muchas veces es usada también para hacer daños irreparables. Entre ellos se encuentran los hackers, que pueden extraer información para realizar robos cibernéticos o hasta incluso atacar a todo un país. Si llevo a desbordar el control de una hidroeléctrica, puedo causar una catástrofe en algún lugar. Entonces no es solamente un tema informático, sino tiene muchas veces ya vinculación con aspectos físicos que antes se podrían considerar en ciencia ficción, pero que ahora ya son realidad. Para combatir a estos ciberdelincuentes, la Marina de Guerra del Perú cuenta desde el año 2018 con la comandancia de ciberdefensa, cuya función es estar preparados ante un ataque ya sea de una persona o de un país extranjero, pero a través del ciberespacio. Ya Marina tenía una serie de competencias de ciberdefensa adquiridas ubicadas en diferentes direcciones. Lo que hicimos fue agruparlas bajo un solo comando, ya como una organización de un dominio, así como es la tierra, el aire, el mar, el dominio del ciberespacio, alineando todas esas fortalezas militares en él. Su destreza y alta capacitación fue requerida durante el desarrollo de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Durante este evento ejecutaron la primera operación de defensa cibernética. Horas antes sufrimos del primer ransomware durante el desarrollo de los juegos que implicó detener una LAN en uno de los lugares principales de la organización de los juegos por un par de horas hasta restaurar todo el sistema. Por supuesto que esto no fue perceptible a nivel público. Si bien es cierto, esta operación fue una simulación, demostró que la comandancia de ciberdefensa de la Marina está preparada para contrarrestar los embates de un hacker. Buscan el anonimato, buscan desinformar y buscan algún beneficio propio. No es necesario, normalmente, información, en el caso de espías y de estados o de grandes empresas, dinero, muchas veces como consecuencia de la información o de robos y ciberdelincuencia propiamente dicha, o imagen simplemente. Al igual que todas las actividades humanas, la guerra también se transforma con las nuevas tecnologías. Y hoy en día ya se habla de las guerras cibernéticas. Es por ello que la Marina y las demás fuerzas militares vienen reforzando la seguridad de nuestro país, también en el ciberespacio. Y un presunto delincuente dedicado a la compra de celulares robados para luego ofertarlos en el mercado negro fue capturado por agentes de la comisaría de Cotabambas. Estos teléfonos al parecer son robados y acá los desbloquean a través del acto con el CTU, los colocan nuevos e-mails. Habría convertido su propia casa en su centro de operaciones. Y allí la policía lo atrapó en flagrancia. Se trata de Rafael Neira Condeso, quien sería un verdadero experto en adquirir celulares robados para luego cambiarles el código e-mail y ofertarlos en el mercado negro. ¿Por qué ha sido tu intervención? Me he encontrado varios colores. ¿Cómo? Me he encontrado varios colores. Esta persona se dedicaba a comprar celulares robados, hurtados o de dudosa procedencia para eliminar el e-mail que era original y grabar un nuevo e-mail. De esta manera que estos teléfonos circulaban libremente en la vía pública porque los podía vender como nuevos o como de segundo uso. De esta manera, al sospechoso le resultaba bastante lucrativo el turbio negocio que regentaba. Efectivos de la comisaría de Cotabambas ya le venían pisando los talones y lo intervinieron en su vivienda, ubicada en la avenida García Naranjo, en La Victoria, donde descubrieron varios celulares sustraídos y los accesorios con los que realizaría la actividad ilícita. Inclusive en la misma laptop se pudo verificar los IMEI que estaban siendo reemplazados por los originales. Ahora, Neira Condeso deberá responder por su ilícito accionar. La Policía de Tránsito ha implementado un elenco de mimos educativos que salen a las calles para promover buenos hábitos para evitar la propagación del COVID-19. Veamos. El uso apropiado de mascarillas, lavarse las manos y respetar el distanciamiento social, más que normas de bioseguridad, son los buenos hábitos. Pueden salvar nuestra vida. A través de este mecanismo es una buena forma, un buen mecanismo también de poder llegar y concientizar y tomar conciencia de la situación que estamos viviendo. Además de cumplir con sus labores de patrullaje en las principales vías, este equipo proactivo no descansa. Llegado el momento, ellas cambian el uniforme por la indumentaria de su personaje. Con un poco de maquillaje y retoques finales, están listas para salir a las calles a seguir compartiendo el mensaje de prevención. Ellos pueden estar en una caseta dirigente al tránsito, o estar en una motocicleta. En su horas libres, ellos conforman equipos y grupos en las diferentes unidades de tránsito donde hacen este tipo de actividades. Un elenco que lleva varios años dedicados a promover buenas conductas a través de la música, coreografías y demás números artísticos. A veces, los adultos hacen mal, muy mal. Cuidado, siempre es mejor, es mejor decir que no. Nadie vive de tocar tu cuerpo, esto es algo que está mal. Y si te amenaza, esto es un secreto, cuéntaselo a tu mamá. Durante los días de inmovilización social obligatoria, las vimos recorriendo diversos visitarios, llevando un mensaje de tranquilidad, solidaridad y unión en momentos de incertidumbre. Te ayudaré, pues soy tu policía. Te apoyaré, sin importar qué pueda suceder. Y aunque en paz a mi familia a mí me esté, yo cumpliré con mi labor y seguiré siempre de pie. De eventos musicales, que íbamos de barrio en barrio, o de condominios, de diferentes partes de Lima, metropolitana especialmente, para darles un mensaje, un mensaje tranquilizador, un mensaje de un poco de alegría a las personas que están cumpliendo con la cuarentena. Al término de la cuarentena, el compromiso continúa. Tras una capacitación con actores profesionales, han montado escenificaciones que se pueden apreciar en lo que dura la luz roja de un semáforo. Estamos en primera línea y que somos los primeros que nos han puesto los pies acá, en este gente de batalla, y vamos a ser los últimos en retirarnos, porque esa es parte de la función, parte de la entrega y la colectividad se da cuenta. Talento y vocación al servicio de la comunidad. Queda en nuestras manos la responsabilidad de contribuir con los esfuerzos que se están haciendo para evitar un posible rebrote de contagios del COVID-19. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Código 7 en la red. Estuvo con ustedes Carla Jarada. Muy buenas noches.